FUNDACIÓN MAFRE PRESENTA EDUCA TU MUNDO EDUCA TU MUNDO EN MONTANDO EN BICI DE UN MODO SEGURO Hola Paula, cuánto tiempo sin verte montar en bici. Hola Flammy. Sí, es verdad. Hace mucho que no la utilizo. ¿Sabías que montar en bici, además de divertirte, es un ejercicio perfecto para fortalecer el corazón y mantenerse en forma? ¡Claro que sí! Hoy vamos a aprender algunos consejos básicos para montar en bici de un modo seguro. ¡Genial! Así evitaremos riesgos innecesarios. Antes de nada Paula, ¿aún te vale tu bici? ¿Es que la bici se queda pequeña? Así es. ¿Como la ropa? Algo parecido. La bici debe ser adecuada a tu tamaño. Debes poder pararte apoyando ambos pies en el suelo y poder pedalear con comodidad. ¡Esta bici es perfecta para mí! ¡Y mira Flammy! Llevo ropa cómoda y agua por si tengo sed. También veo que llevas un elemento imprescindible, el casco. ¡Sí! Un ciclista siempre debe llevarlo, por si acaso. El casco debe ser cómodo y ajustarse bien a tu cabeza, sin moverse de lado a lado. Debe llevar una correa en la barbilla y siempre debes llevarlo abrochado. No vale cualquier casco. Debemos llevar uno que esté homologado, es decir, que esté fabricado según las normas de los cascos de ciclismo. Debe tener siempre una capa exterior dura y una interior más blandita para evitar que nos hagamos daño si nos damos un golpe. ¡Muy bien! ¿Hay algo más que deba llevar? En general debes evitar montar en bici en lugares y momentos en que haya poca luz. Pero si hay poca luz, deberás ponerte el chaleco reflectante y encender luces. Y si haces salidas largas, además de llevar tu propia agua en una cantimplora, es conveniente llevar un mapa de la región y una brújula para orientarte en tu camino. ¡Sí! ¡Como los exploradores! ¡Son muy importantes para no perderse! Ahora veamos si tu bici está a punto. Los neumáticos deben estar debidamente inflados y sin desgastar demasiado. La cadena limpia y bien engrasada. Reflectantes delante, detrás y en los radios de las ruedas. Los pedales, los frenos, el manillar y el sillín deben estar bien ajustados. Y además, para evitar lesiones de espalda y articulaciones, el sillín y el manillar deberán estar a la altura adecuada. ¡Todo en orden! Veo que tu bici tiene marchas. Cambia de una a otra siempre que sea necesario, de modo que vayas cómoda y sin forzar las piernas innecesariamente. Yo siempre las uso. Así me canso menos y no me hago daño. Muy bien, Paula. Y una vez en marcha siempre que sea posible, circula por un carril bici o por rutas pensadas específicamente para bicicletas o en un parque. Pero, ¿puedo circular por las aceras? Sí, pero dejando siempre pasar a los peatones. Si hay mucha gente, deberás bajarte de la bici y llevarla a pie. ¿Y si no me queda más remedio que ir por la calzada? Entonces, deberás hacer todo igual que los coches, porque cuando vayas por la calzada serás un vehículo más. ¿Sabes qué? Voy a llamar a Manu y a Doug para que vengan conmigo. Muy bien, Paula. Y, por cierto, no hables nunca por teléfono ni lleves los auriculares puestos mientras montas en bici, pues con ellos te distraes y pones menos atención, y eso es peligroso para ti y para los demás. Recuerda también, nunca lleves a un amigo sentado en tu sillín. ¿Vale? ¡Ya me voy, Flammy! Vale, pero no sueltes nunca el manillar con las dos manos mientras montes en bici, pues podrías caerte. Tienes razón, Flammy. ¡Cuántas cosas importantes me has enseñado para montar en bici correctamente! ¡Muchas gracias, Flammy! ¡De nada, Paula! ¡En bici os lo vais a pasar genial! Montar en bici es muy saludable y divertido, y más aún si vais con amigos, pero es fundamental... El casco Tener la bici a punto Llevar una postura cómoda y no forzar el cuerpo Respetar las señales Y prestar mucha atención a todo y a todos Hasta pronto, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo.